Hola Odifixers, aquí Carlos Mendoza. En el vídeo de ejercicio de esta semana estuvimos en la montaña utilizando una cadena. Ustedes pueden utilizar una cadena o un cable o cualquier elemento inestable. Que puede ser también si no consiguen elementos inestables, puede ser algo fijo, un borde de un muro, pero le buscan a ustedes gestionar la inestabilidad. Este ejercicio tiene cuatro factores clave. Fuerza de brazos y pectorales, fuerza abdominal, fuerza de glúteo y equilibrio. Esta cadena se usa habitualmente para evitar que pasen los vehículos por la montaña. Nosotros la vamos a usar para hacer un trabajo de fuerza. Me tomo con las dos manos, pongo los pies atrás y hago la flexión de brazo. La flexión clásica, puedo hacerlo con un pie, unas 10 repeticiones, puedo hacer con el otro pie y después llevo hacia adelante y hacia atrás y trabajan distintas porciones del pectoral. Si quiero más carga, me pongo más atrás. Tiro adelante y incluso puedo hacer la flexión. Vengo, flexión atrás, flexión adelante, flexión adelante o solamente el movimiento. Y ahí trabajo. Movimiento con una pierna, movimiento con la otra pierna, tiro. Como todos los domingos vamos a estar poniendo ejercicios como este. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y dejame un like. Dejame tu comentario y si no grabamos un mensaje de voz aquí abajo. Dale click a la campanita, así te avisamos cuando grabemos el próximo ejercicio. Nos vemos en el próximo video. El ejercicio es el alimento de los músculos. El ejercicio es el alimento de los músculos.